¿Te ha pasado que has estado viendo cursos, leyendo libros, formaciones o vídeos de YouTube sobre ley de atracción, mentalidad de abundancia, pero tu vida sigue exactamente igual? Eso se debe a la ley de la identidad. ¿Qué me refiero con la ley de la identidad? Tú solo eres capaz de atraer aquello que seas primero en tu mente. ¿Qué quiere decir? Que antes de la atracción, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra identidad para cambiar nuestro rumbo. Decía Einstein que la locura consiste en hacer una y otra vez lo mismo y esperar un resultado diferente. Si quieres dejar de vivir en la locura, si quieres dejar de repetir el mismo patrón y caer en ese patrón de pensamientos limitantes, de escasez,